Conéctese ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Conocer la competencia dentro del mercado es uno de los retos que tienen las empresas. La aplicación Intelcom, desarrollada dentro del programa Apps.co, que apoya a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, ha llegado para facilitarles ese trabajo. Con Intelcom las empresas tienen como una especie de radiografía de su empresa en el mercado en tiempo real. Empresas como CEMEX y ENCO en Puerto Rico ya están usando Intelcom. Con Intelcom hemos encontrado una herramienta tecnológica que nos permite realizar visitas efectivas, programar tareas previamente pactadas, lo cual nos permite capturar información que es sensible a nuestro negocio y gestionarla posteriormente a nivel gerencial. Amigo empresario, no gaste más dinero en encuestas hechas por terceros. Conozca usted mismo cómo está posicionada su marca. Entre ya a Intelcom.com.co y lleve en su móvil una aplicación diseñada a la medida de su negocio.